A mí no me molestan los micrófonos abiertos, incluso si se cuela algún ruido de sus casas no me molesta, a no ser que sea el perro ladrando ahí al lado de la computadora, pero estoy acostumbrado. Yo incluso me parece un poco más viva la clase si escucho algo, no se hagan problema, como ustedes quieran. Bueno, estamos con el empirismo, estamos analizando fragmentos de los ensayos sobre el entendimiento humano de David Hume. Nos estábamos ocupando la semana pasada de analizar los textos en donde él hace una crítica al principio de causalidad. Hoy vamos a tener que terminar con esto, para ya hacer una especie de cierre del empirismo. Vamos a ver si llegamos hoy, y después tenemos que ver unas derivaciones del empirismo. Derivaciones no seológicas, así como en el escepticismo hicimos derivaciones escépticas, también tenemos que ver en qué corriente de pensamiento algunas posturas no seológicas del empirismo han derivado en etapas posteriores de la filosofía. Bueno, creo que estábamos, si no recuerdo mal, con el problema del movimiento y de la causalidad en el movimiento. Del PDF, textos de los grandes filósofos, recopilado por Bernó, si mal no recuerdo, creo que estaríamos más o menos por la página 56 del PDF. A ver, yo tengo el libro acá. Del libro es la página 109. Díganme más o menos si estamos en la página 56 del PDF o no. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Ambas cosas, sí. Bueno, yo voy a tomar, y si puede leer alguno de ustedes mejor, con la paciencia del caso que yo interrumpa, me gustaría tomar el segundo párrafo de la página 109, donde dice, a ver cómo podemos tomar, ¿no? Un poquitito antes, donde dice, esta proposición, no es la razón sino la experiencia la que nos instruye. ¿Alguien podría empezar a leer de ahí? Yo me ofrezco, ¿no? Bueno, Tomás, gracias. Bueno, arrancamos. Dale. Esta proposición no es la razón sino la experiencia la que nos instruye sobre las causas y los efectos. La admitimos sin dificultad cada vez que nos acordamos de un tiempo en que los objetos de que se trata no eran enteramente desconocidos. Ya que entonces nos eran enteramente desconocidos. Ya que entonces nos eran enteramente desconocidos. Ya que entonces nos acordamos necesariamente de la incapacidad total en que nos hallábamos de predecir a primera vista los efectos que de ellos debían resultar. Pero esta verdad no nos parece tan evidente cuando se trata de acontecimientos con los que estamos familiarizados desde nuestro nacimiento. y se relacionan estrechamente con el discurso ordinario de la naturaleza y que suponemos que dependen de las cualidades simples de los objetos. Nos sentimos inclinados a considerarnos capaces de descubrir estos efectos con el simple uso de la razón, sin recurrir a la ayuda de la experiencia. Y nos engañamos hasta creer que, aunque apareciésemos en el mundo en el momento actual, podríamos, sin embargo, juzgar inmediatamente que si una bola chutase contra otra la pondría en movimiento. Y afirmar sobre este punto, con certeza, sin necesidad de crear el acontecimiento. Te voy a interrumpir un poquitín. Está. Un poco más. Perdón. Te interrumpo un poquito porque yo lo escucho muy cortado. No sé si será mi máquina o nos estará pasando a todos. ¿El resto escucha bien? También entrecortado se escucha, sí. Sí, más o menos. Un poco entrecortado. Entrecortado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Releo un cachitín y ya incluso ya te iba a interrumpir, Tomás, no podía con mi ingenio. ¿Cuál es el problema? Si quieren ganar el estorno del problema, o sea, si tengo el wifi medio... Sale medio cortado, sí. Bueno. Retomo un cachitito. Nos sentimos inclinados a considerarnos capaces de descubrir estos efectos con el simple uso de la razón. Me perdí. Sin recurrir a la ayuda de la experiencia. Y nos engañamos hasta creer que, aunque apreciésemos en el mundo en el momento actual, podríamos, sin embargo, juzgar inmediatamente que, si una bola chocase contra otra, la pondría en movimiento, y afirmar sobre este punto con certeza, sin necesidad de esperar el acontecimiento. Esta es la influencia de la costumbre, ejerciendo el imperio más despótico, nos oculta nuestra ignorancia natural. ¿Qué digo? Se esconde a sí misma y parece no tomar parte alguna en las cosas, precisamente porque domina en ellas en el más alto grado. Hasta ahí habíamos llegado el otro día. Sí, un cachitito más. Tal vez bastarán las reflexiones siguientes para convencernos de que todas las leyes de la naturaleza y todas las operaciones de los cuerpos, sin exceptuar ninguna, son conocidas por la sola experiencia. Supongamos que, habiéndonos dado un objeto, se nos pida que determinemos sin consultar ninguna experiencia precedente el efecto que debe producir. ¿De qué modo habrá que ingeniárselas? No veo otra cosa a hacer que imaginar cualquier acontecimiento al azar y darlo a continuación como un efecto de la causa propuesta. Procedimiento absolutamente arbitrario, como todos pueden advertir. La investigación más exacta, el examen más profundo, no pueden hacernos leer un efecto en su causa supuesta, porque el efecto es totalmente distinto de la causa y jamás podemos descubrirlo en ella. Vamos a parar ahí. Es decir, el autor plantea que lo único que nosotros podemos saber y conocer son fenómenos de experiencia. Y que no podemos tener un conocimiento válido de algo que no esté cayendo en esa experiencia. Es decir, que la ligazón entre lo que hemos llamado causa y efecto, la ligazón llamada causalidad, no es cognoscible. Yo puedo conocer un fenómeno que le llamo causa y la contigüedad de otro fenómeno que le llamo efecto. Pero sin que haya una ligazón cognitivamente válida entre una y la otra. Por eso que afirma aquí al final. El efecto es totalmente distinto de la causa y jamás podemos descubrirlo en ella. El movimiento de la segunda bola es un acontecimiento completamente distinto del movimiento de la primera. Y no se encuentra nada en el uno que pueda sugerir la idea del otro. Una piedra o una pieza de metal se haya sostenida en el aire. Quitadle su soporte, caerá. Pero considerando la cosa a priori, ¿qué encontramos en la situación de piedra que pueda ser la noción de hacia abajo más que la de hacia arriba o cualquier otra dirección? Es decir que para este hombre la fuerza de gravedad sería una ficción. Una palabrilla que ponemos entre el primer fenómeno que tiene la piedra en la mano y el segundo fenómeno que es que cuando le quito la mano la piedra cae. Y yo a eso le llamo ley de gravitación de los cuerpos. Yo no tengo experiencia fenoménica de la ley de gravitación de los cuerpos. Yo veo una mano con una piedra y después veo una piedra que cae al suelo. Voy un poquitito al pizarrón. Las famosas bolas de billar de Hume. ¿Me ven bien acá? Bola A y bola B. Hume dice que recién cuando nosotros experimentamos que la bola A viajas a la bola B, la bola A está en movimiento y la bola B no. Cuando la bola B, la bola A impacta a la bola B, la mueve a la bola B. Pero Hume dice que no es válido decir que la mueve. Lo que es válido es decir que la bola B se mueve, no que la A la mueve. Porque eso es admitir la causalidad. Decir que esta es la causa y este es el efecto. Esto no se puede ver, dice Hume. Dice Hume que no se puede ver. Es más, fíjense con qué ímpetu lo dice el muchacho. El efecto es totalmente distinto de la causa. Es decir, el movimiento de esto no se deriva racionalmente del movimiento de esto. Sino que hemos contiguamente apreciado un fenómeno y otro fenómeno. Lo unimos por la costumbre y a eso le llamamos causa. Esto dice Hume. ¿Me explico? ¿Sí o no? Marcelo, perdón. Sí. No, no, yo no lo veo a usted. Lo único que veo es la biblioteca, no. Ah, bueno. Igual que yo. Ah, sí, bueno. Bien. Porque está en otro cuadrito. Yo ahí estoy señalando. Edu, probá a deslizar. El que dice pizarrón. Ustedes no pueden, ¿vieron que hay uno que dice pizarrón? Fijalo, si no, como video. Ah, está, 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 ahí lo encontré. ¿Hay manera de fijarlo eso? Pregunto porque yo nunca lo hago. Ustedes pueden deslizar para el costado y ven a los otros usuarios, digamos. Desde el cielo se puede fijar hacia el robole aquí, en el cuadradito chico. En el cuadradito chico arriba a la derecha, que está en azul, creo que pueden poner, creo que es spoiler video, yo lo tengo en inglés. ¿Hay una manera de poner el pizarrón? En la compu lo fijé, con los tres puntitos, y dice pin video. Pin video. ¿Tiene la manera de poner el pizarrón en pin video? Porque ahora voy a seguir trabajando en el pizarrón. Yo ya lo enganché, así. Yo estoy bien. ¿Hay alguien que no pueda ver mi pizarrón? Y nada más que el pizarrón, digo. ¿Hay alguien que no lo pueda ver? El que cayó todo acá. ¿Todos lo ven? Perfecto. Bueno, vuelvo al pizarrón. Dice este muchacho... El efecto es totalmente distinto de la causa, y jamás podremos descubrirlo en ella. El movimiento de la segunda bola es un acontecimiento completamente distinto del movimiento de la primera, y no se encuentra nada en el uno que pueda sugerir la idea del otro. Primero, voy al pizarrón. ¿Me ven todos ahora? Borro un poquitito acá el mamarracho este. Sí, profe. Sí, se ve bien, profe. Ok. Te voy a contar una anécdota. El año pasado pasó esto en mi barrio. Yo vivo sobre la calle 41. Esta es la esquina de 139. Esta es mi casa. Yo acá tengo el garage, en la vereda. Mi casa empieza acá. Esta es la puerta de mi casa. Y este es el portón. Este es el cordón de la vereda, este es el cordón del vecino. Yo tengo el garage acá, y esto es pasto. El vecino de enfrente, los vecinos de enfrente, tenemos una... La 41 es muy angustita. Ahora, entonces, los vecinos, por no dejar el auto en la calle, subimos los autos. Este es un auto. Este es otro auto. Así, sobre la vereda. Hay tres autos enfrente de mi casa. Y yo el mío, la camioneta mía la subo a subir acá. Esta es mi camioneta. ¿Se entiende más o menos el dibujo? O está medio chiquitín. Sí. Sí, sí. Bueno. Sí, probablemente. Hay veces que yo vengo de la calle y voy a salir a los 10, 15 minutos. No subo el auto acá. Dejo la camioneta, mitad, dos ruedas en el patio y dos ruedas en el asfalto. ¿Está? Bueno. Este aquí, que el año pasado, me encuentro que cuando voy a abrir la puerta, la puerta no abría. No abría la puerta. Hacía ruido. Y me doy cuenta que tiene un abollón acá. En el paragolpe delantero izquierdo, el del conductor. Esto en 20 minutos pasó. Ya le digo, yo dejé el auto acá y cuando volví no podía abrir la puerta. Digo, zas, alguno me chocó. Alguno me chocó y vi el abollón. Y el abollón lo que hace es comprimir el espacio de la puerta. Entonces tocaba. Bueno. ¿Quién habrá sido el que me chocó? Cuando miro bien en detalle el abollón. Yo tengo una partner color bordeaux. Voy a dibujar el abollón. Este era el abollón. Tenía una marca de color azul. El que sabe más o menos de auto y de chapa sabe que en un choque, cuando yo choco un auto, generalmente por la ficción le dejo el color de la pintura al otro. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Yo tenía el abollón sobre el bordó de mi camioneta y una raya azul. Justo en el medio del abollón. Este aquí, que estos tres tienen, un auto clarito, uno gris metalizado, uno rojo y uno azul. El mismo azul que tenía yo acá. Yo había leído Hume esa tarde, ¿no? Y Hume, yo justo había leído esto que Hume decía acá, ¿no? Un acontecimiento completamente distinto del movimiento de la primera, el movimiento de la segunda bola, etc. El efecto es totalmente distinto a la causa. Pero yo dije, no me importa nada lo que diga este empirista. Yo me fui a tocar el timbre al tipo. A este del autito azul le dije, escúchame, vos me abollaste el auto. Fuiste vos que me abollaste el auto. Mirá dónde tengo la camioneta yo. Ah, porque además esto está, esta es la trompa del auto. Ellos lo sacan de culata, así y se van. O así y se van. ¿Sí? Entonces me tocó, me tocó él. No dijo ni mu. Me dio el seguro, el vecino. Todavía no lo cobré, no importa. Pero yo voy a esto, ¿no? ¿A qué traigo esta anécdota? El efecto. ¿Habla de la causa o no habla de la causa? Claro que habla, sí. Yo no vi el tipo tocándome el auto cuando salió. Pero yo veo el abollón, la posición del auto, la posición del otro. Ah, entre paréntesis, el auto azul cuando salí no estaba. Otro elemento. Lo esperé a que viniera. ¿Sí? Porque salió y me chocó el auto y se fue. Pero si yo hubiera tenido la marca azul, podría haber pensado que era un chico en una moto, alguien que me tocó y se fue del costado y se fue y me abolló. Pero donde veo la marca azul, que es la misma que veo todos los días cuando salgo el auto del vecino, digo, ah, sí, me tocó. Me tocó. Además, después de que vino el auto, después de que vino, el vecino lo volvió a poner ahí, miré la cola de él y tenía la marca de mi camioneta, roja. O sea, tocó, sí o sí. Vamos a esto. Vuelvo a la cámara. Vuelvo a la cámara. ¿Sí? ¿Estamos ahora? ¿Me ven acá? Sí. A ver cómo se vio. Se vio, che, se vio más o menos, ¿no? Qué mamarracho, ¿no? Es como un efecto de B. Copperfield, profesor. Así, un plano. No, pero es el principio de causalidad. No hay que, a ver, no hay que ser tomista, como puedo llegar a ser yo, para trabajar en, para dilucidar la causa de un siniestro. No hace falta estudiar filosofía. Yo a lo que voy, que este tipo de posturas choca inmediatamente con el sentido común. Recuerden lo que decíamos a principio de año. La filosofía tiene que apartarse del sentido común porque es un saber profundo, un saber último. No podemos hacer filosofía desde el sentido común. Todo filósofo ha necesitado apartarse de la vida cotidiana para hacer filosofía. Esto se ve, sobre todo en los primeros años de filosofía. Pero no podemos nunca establecer un sistema filosófico que esté divorciado radicalmente con la vida de todos los días y con el sentido común. ¿Se ve cuál es la diferencia? Bueno. Leo un poquitito más. En esa página 110, adelante, como en el quinto renglón después de donde dejé, dice, veo por ejemplo en un billar una bola que se mueve en línea recta para ir a chocar con otra que está en reposo. Yo supongo además que se me ocurre accidentalmente que el efecto del contacto del impulso será un movimiento producido en la segunda bola. Y pregunto si con el mismo derecho no hubiese podido concebir otros 100 sucesos completamente distintos que hubiesen podido igualmente resultar de esta causa. Bueno, está bien. Es decir, es cierto que antes de poder explicar qué es lo que pasó en este choque o qué es lo que pasa con dos bolas de billar, probablemente de niño yo tenga que haber experimentado que una bola toca a la otra que está en reposo y la mueve. Pero una vez que yo tuve esa experiencia no quiere decir que la explicación que yo esté dando de ese fenómeno no pueda ser racional y no pueda trascender este dato empírico, este dato de experiencia. ¿Se ve? Es decir, lo que Hume acá está rechazando es la validez del conocimiento explicativo del fenómeno. Él no admite que haya una explicación racional de una bola que le pega a otra. Él dice que solamente podemos admitir la que nos consta, la experiencia de que a un fenómeno A le sucede un fenómeno B. Pero en vez de suceder un fenómeno B le podría haber sucedido un fenómeno C o un fenómeno D. Y nosotros, y la ciencia, lo que hace es explicar por qué después de A sucede B y no C y no D. Es decir, si yo estoy regando las plantas y se me cae una maceta del balcón del piso número 5 y le pego a alguno de ustedes y le rompo la cabeza y otro día en vez de caérseme en una maceta se me cae un chicle. Escupí un chicle. Qué lindo escupir un chicle por los balcones, ¿no? Bueno, supongamos que yo soy de esos maleducados que escupen el chicle por el balcón y le pego a Agostina. Yo voy a ver que cuando le cayó la maceta a Natalia la maté, pobre. Me quedé sin una alumna. Mientras que cuando escupí el chicle le pegó a Agostina Agostina, perdón. Agostina y no, me vino a tocar el timbre que tiene el chicle pegado y no se lo podía sacar que me creo yo que voy a escupir el chicle lo que sea. Pero una tuvo poder de reacción y la otra no. No, ahora lo que está diciendo esta teoría es que no hay explicación para eso. Que es una mera contigüidad y sí que hay una explicación porque a una le rompí la cabeza quedó muerta en el medio de la vereda y la otra pudo reaccionar y tocarme el timbre y pedirme que le despegue el chicle. Y porque no pesa lo mismo una maceta que un chicle, por ejemplo. ¿Qué problema hay con esto? ¿Qué problema hay de explicar algo? No se puede el tema del peso y de la gravedad y de la aceleración en la trayectoria que cae en la maceta y el chicle todo eso lo explica la física no es de experiencia. Yo puedo hacer un experimento y probar que uno pesa más que el otro pero el tema del peso del peso específico del volumen de la velocidad de la trayectoria todas esas son abstracciones que como vimos en lo que leímos la semana pasada de Hume no están decididos o no no lo aceptan no aceptan porque no es de experiencia. Yo la noción de magnitud la noción de peso de velocidad no son captables por los sentidos. La velocidad por ejemplo es una relación entre dos abstracciones espacio y tiempo sin ir más lejos llegó de la maceta se cayó a tanto metro por segundo kilómetros por hora y impactó en la persona y el chicle que más liviano cayó a otra velocidad pero eso no es de experiencia sensible las velocidades yo a lo sumo lo veo que corre que cae una cosa ¿verdad? Bueno esto me dice que nos quedan siete minutos para el primer bloque ¿alguna pregunta? ¿alguien escribió algo por acá? Sí, sí Alejandra ¿está Alejandra? Ah, Alejandra ¿qué tal? ¿cómo andás Alejandra? no te había visto perdón Bueno Hola profe yo lo saludo porque también llegué tarde perdón no lo quería interrumpir Perdón que yo no perdón que yo no salí No, no lo quise no lo quise interrumpir No, por favor no es molestia al contrario Bueno profe entonces para él las medidas no existen porque tienen que ser captadas por los sentidos No las medidas él había dicho lo que leímos la clase pasada que el universo matemático él habla de Euclides son cuestiones internas son relaciones que establece el entendimiento pero no no consta que existan en la realidad porque no son captables por los sentidos Hola Alejandra ahí vi tu saludo en el chat gracias ¿se entiende Natalia? son cuestiones internas Sí, sí ahora sí son cuestiones internas como justo hablaste de la velocidad dije me había olvidado de eso pero no tiene una realidad claro lo matemático no tiene una realidad objetiva sino una realidad subjetiva constructiva es a lo que llega al entendimiento cuando asocia compara continúa pone en continuidad sensaciones que han entrado por los sentidos Sí ¿Y en la causa no se puede hacer lo mismo? ¿En la? En la relación de causalidad en la relación de causalidad lo que sí sí es decir lo que está digo tranquilamente podría aplicar la misma lógica no entiendo claro ¿por qué para las matemáticas y ese resto de las ciencias que tienen su propia lógica y son cuestiones subjetivas está bien y para estas relaciones de causa no podemos aplicar esa misma lógica subjetiva? No, pero él no dice que esté bien o esté mal dice que exista o no exista es decir lo que él no admite es la existencia del influjo causal de un cuerpo sobre el otro si vos avanzás un poquitito más en la página 111 yo creo que va a haber una respuesta a esto que estás preguntando creo yo que es el punto 2 de nosotros ahora estamos leyendo el ensayo cuarto el apartado 2 del ensayo cuarto Hume va a decir esto hay que reconocer que la naturaleza nos mantiene muy alejados de todos sus secretos nos esconde constantemente todas estas fuerzas por ejemplo la de causalidad y todos estos principios de los que nace la influencia recíproca de los objetos solo nos deja entrever un pequeño número de las cualidades más superficiales de estos objetos es decir en el fondo hay un pretendido agnosticismo es decir una incapacidad de conocer cuáles son los secretos de esa naturaleza que está ahí afuera y solamente podemos dar credibilidad y validación cognitiva a lo estrictamente fenoménico que él admite que es lo superficial nos mantiene muy alejados de todos sus secretos solo nos deja entrever un pequeño número de las cualidades más superficiales de estos objetos es decir hay un punto de partida a priori de que hay un núcleo íntimo de la naturaleza dada objetivamente que no podemos penetrar y creemos haber penetrado porque se acuerdan ustedes que la semana pasada tenía unos epítetos durísimos es la influencia de la costumbre hablando de que podemos explicar las cosas por una fuerza intrínseca de la realidad llamada causalidad ejerciendo el imperio más despótico nos ocultan nuestra ignorancia natural ¿cuál sería nuestra ignorancia natural? que no podemos conocer el fondo de la naturaleza sino sus más superficiales ribetes yo ahora me hago una pregunta antes de ir al corte ¿cómo sabe esto? si solamente en realidad no lo sabe o sea él está suponiendo que nos podemos llegar a conocer de una manera conceptual se puede decir o de una manera a ver racional que la pretendida racionalidad que la realidad parece presentar desde los griegos hasta Hume es una mera apariencia que al no poder verificarse fenoménicamente pues no le vamos a dar más la derecha desde el punto de vista nociológico hay una pretensión de inaugurar una nueva ciencia como de cero ahí aparece de vuelta el rupturismo del que hablamos el otro día toda la tradición fue una serie de engaños y nosotros le vamos a poner el colador y solamente vamos a admitir lo que se pueda corroborar en la experiencia sensible todo lo demás es una charlatanería vacía vacua que vaya a saber quién se le ocurrió pensar en nociones transempíricas o metafísicas bueno vamos a un corte y volvemos ¿sí? nos espero no me dejen no me dejen